Deuteronomio, el quinto libro de la Biblia, capítulo 8 y versículo 11 al 16. Dice así la santa palabra de Dios. Dios, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites y tus vacas y tus ovejas se aumenten y la plata y el oro se te multipliquen y todo lo que tuvieres se aumente. Y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed donde no había agua y él te sacó agua de la roca del pedernal. Que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para que la postre, para a la postre hacerte bien. Hasta ahí la palabra de Dios, para la postre hacerte bien. En el Salmo 1 el salmista también nos dice algo importante, después de que habla del varón que no anduvo en consejo de malos, dice el verso 3, que el hombre bienaventurado será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto en su tiempo y todo lo que hace prosperará. En diferentes instancias nos encontramos en la Biblia, la palabra de Dios, que Dios después de mencionar los nombres de ciertos personajes, culmina el relato con la siguiente frase, y fue bendecido por Dios en gran manera. Cuando pensamos, por ejemplo, en Abraham, cuando Dios le dijo a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela y vete a la tierra que yo te mostraré, inmediatamente Abraham empacó sus enseres y montó en sus sarnos y camellos, tomó a su esposa Sara y salió en busca de aquella ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. Y cuando este salió, dice la Biblia en Génesis 12.2, que Dios lo bendijo diciendo, y haré de ti una nación grande y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Y hasta el día de hoy, mis amados hermanos de la nación, que nació de los lomos de Abraham, Israel, y no me refiero solamente al Israel nacional, sino al Israel espiritual, que es la iglesia militante de Jesucristo en toda la faz de la tierra, continúa viviendo bajo la protección de esa promesa proferida por nuestro Dios hace más de 4.000 años atrás. Entonces, esta bendición es una bendición que pasa de Abraham, pasa a Isaac, pasa al pueblo judío, y pasa a todo el Israel espiritual a la iglesia militante en toda la faz de la tierra. Ahora, dice la Biblia, en Génesis 25.11, y sucedió después de la muerte de Abraham, que Dios bendijo a Isaac, bendijo a Isaac, su hijo. Si hay algo que usted debe desear con todo su corazón, en esta noche, es la bendición de Dios sobre su vida. La palabra de Dios, la palabra de Dios nos habla de creyentes llamados, pero también nos habla de creyentes escogidos, pero también nos habla de creyentes bendecidos. son tres conceptos totalmente diferentes y el asunto es este, que no todos son bendecidos. Y lo que estamos tratando de llevar, lo que Dios quiere hablarle a usted en este día, es que usted no salga de aquí sin la bendición de Jehová, porque la bendición de Dios es algo que usted tiene que conseguir con una intensidad y con un deseo en su alma, y una vez que usted logra la bendición de Dios, usted debe cuidarla como el tesoro más preciado de su vida. No es algo automático o es algo accidental. No, la bendición de Dios es algo emitido por Dios mismo y que tiene un propósito. Yo siempre digo que la bendición de Dios es como la crema, la crema que está, que se pone por sobre el pastel. Es algo especial, es algo extra, es ese toque especial de Dios, es ese don especial que descansa sobre la vida del Hijo de Dios, que lo acompaña donde quiera que vaya. Y como dice el salmista, todo lo que hace prosperará. Alabado es Jesucristo. Si vemos por ejemplo a otro personaje bíblico, llamado José. José era el hijo predilecto de Jacob, pero este hijo predilecto justamente porque fue amado por su padre Jacob, fue envidiado por sus hermanos. Sus hermanos quisieron darle muerte y para darle muerte no quisieron derramar sangre, así que fueron y lo tiraron en una cisterna, en un pozo profundo para que allí muriera. Lo llevaron muy lejos y se llevaron un manto ensangrentado al padre para decir que una fiera le había destruido la vida, pero lo lanzaron en un pozo profundo. Pero la providencia quiso otra cosa. La providencia hizo que una caravana de amalecitas pasara por cerca ahí y escuchara los gritos desde el fondo de ese pozo. Y José fue sacado de ese pozo y fue llevado por esa caravana de amalecitas, fue llevado a Egipto. Y ahí en Egipto fue vendido como esclavo y fue vendido como esclavo a la casa de un capitán importantísimo de la casa de Faraón llamado Potifar. Y dice la Biblia que Dios bendijo al egipcio por causa de José y todo lo que José hacía era prosperado. Inclusive cuando José andaba atravesando por momentos de adversidad, estuvo dos años en la cárcel, por tiempos difíciles, Dios usaba esa adversidad y la convertía en bendición. y lo que el diablo planea para muerte y para mal, Dios lo convierte en algo para bien. No se vaya a su casa sin que su corazón anda al rojo vivo y la bendición del Dios Todopoderoso esté sobre su vida. ¡A la mano sea el Señor! ¡Aleluya! Ese es el poder que descansa en una persona bendecida por Dios. todo lo que toca prosperará. El Señor dice y todo lo que la planta de vuestros pies pisare será vuestro o será bendecido. Amigos míos, en esta noche quiero declarar en esta congregación que Dios desea bendecirnos más de lo que nosotros deseamos. Dios le desea bendecirnos a ustedes. Escúchenme, escúchenme, Padre de familia, Dios desea bendecir su hogar. La Biblia dice lo siguiente, He aquí y os pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. la bendición si oyeres los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os he puesto hoy y la maldición si no oyeres los mandamientos de Jehová vuestro Dios y os apartares del camino que yo os ordeno. y luego dice escoger vosotros ¿cuál de las dos deseáis? ¿Tú deseas que tu familia sea bendecida? ¿Lo deseas realmente? Si deseas, grítalo. ¿Tú deseas que todo lo que tú hagas y lo que los tuyos hagan sea bendecido y todo prosperen lo deseas? ¿Tú deseas que lo deseas? ¿Tú deseas que lo deseas? ¿Tú deseas que lo deseas? La bendición de Dios no solamente tiene que ver con tener cosas materiales. La bendición de Dios tiene que ver principalmente con eso que protege. La bendición de Dios consiste en una unción. La bendición de Dios consiste en un toque especial de Dios para aquellos que tienen hambre y sed de la bendición de Dios. Y Dios siempre ha honrado aquellos que desean intensamente su bendición. Hay otro personaje maravilloso en la Biblia y se llama Javes. Javes de la descendencia de Judá. Ahora, Javes, su nombre significa dolor. Seguramente fue una persona que creció con algunos complejos porque fue un hombre que estaba cansado de vivir una vida debajo de las normas de bendición que Dios había establecido para aquellos que amaban y temían su nombre. Y la Biblia registra las palabras de la oración de un hombre desesperado. ¿Quién sabe si usted llegó así como Javes en esta noche? Como una persona desesperada. Quizás en esta noche usted está diciendo estoy desesperado. No sé qué dirección tomar. Mi vida parece que no tiene ningún sentido. No sé qué rumbo seguir. Parece que todo lo que toco se daña y todo lo que me propongo hacer se desbarata. así se encontraba a Javes. Javes es uno de esos hombres desesperados que aparece en la Biblia y toda la vida Javes había vivido dando dos pasos para adelante y tres pasos para atrás. Y finalmente el desesperado dice tengo que hacer algo. voy a aclamar Javes dijo voy a pedirle al Señor yo quiero vivir una vida abundante Señor yo quiero vivir una vida de poder yo quiero vivir una vida una vida bendecida yo quiero vivir una vida Señor en que tú toques en mi interior quiero sentir ese toque tuyo Señor sobre mi vida yo quiero la unción de Dios estoy cansado Señor de vivir debajo del nivel de bendición que tú has dado y has establecido para tu pueblo y entonces cabez comenzó a obrar y sus palabras emanaban de lo más profundo su estómago de lo más profundo su ser oh Dios si me diera bendición si tu brazo estuviera extendido sobre mí si compartas el mal de mí para que no me dañe oh Señor si me diera bendición y tú ensancharas mi territorio y ensancharas mi tienda oh Señor si tu brazo estuviera extendido para conmigo Señor 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 si compartas el mal de mi vida para que no me dañe y ahora viene lo más impresionante la Biblia dice que Jehová le oyó y le otorgó todo lo que es Dios ha amado sea Dios Javier dijo estoy cansado de vivir en la mediocridad estoy cansado de vivir en la religiosidad estoy cansado de vivir una vida dando muerto a la vida religiosa estoy cansado de eso yo quiero ser un hombre bendecido donde se comenzó a clamar y clamar es algo que viene del estómago de las entrañas oh Dios si me diera bendición y ensanchar mi territorio y tu brazo estuviera extendido para conmigo y apartaras el mal para que no me dan él clamó si usted dice yo quiero eso usted va a comenzar a orar en el estilo de Javes pero lo que quiero decirle es que ahora tiene que clamar a Dios y cuando uno clama a Dios deja la razón y deja la cabecita a un lado y deja las palabritas a un lado y deja la luz que a un lado y una les salga las palabras del alma del corazón de lo más profundo clame a Dios en esta noche no está cansado de la buena suerte no está cansado de batallar y batallar sin lograr nada oh Dios si me dieras bendición si usted dice eso en este día quiero decirle que Dios va a escucharle y Dios va a responder ese clamor ese clamor de un padre ese clamor de un líder en esta noche que está desesperado la condición es estar desesperado porque hay una diferencia en orar con la lógica orar con el vocabulario orar con las ideas pero orar con el corazón orar desde la desesperación es algo distinto y eso se llama clamor a esta palabra que está tan gastada entre los religiosos que se dan bendiciones y bendiciones pero no son bendecidos pero yo quiero la bendición de Dios yo quiero tener el toque de Dios la unción de Dios jóvenes ustedes necesitan la bendición de Dios es lo más bello que ustedes pueden sentir es como un manto sobre sus cabezas la bendición de Dios cuando reposa sobre sus vidas ustedes sienten esa gloria a través de ese cuerpo mortal no se vaya a casa no regrese kilómetros y kilómetros de distancia sin que usted sienta que la bendición de Dios está candente está metida en sus huesos al rojo vivo como un fuego líquido que quema desesperes y diga Señor yo quiero tu bendición yo quiero tu bendición en mi familia yo quiero tu bendición en mis negocios yo quiero tu bendición en mis estudios yo quiero tu bendición en mi trabajo no quiero ser del mundo yo quiero ir más arriba quiero ser una persona culta quiero ser una persona sabia quiero ser una persona que pueda enseñar a la humanidad algo significativo yo quiero ser no del montón sino que yo quiero ser una persona crecida yo quiero ser bendecido yo quiero tu bendición Señor no está cansado usted esposo y esposa de batallar en su relación matrimonial no está cansado de batallar con su hijo y su hija tratando de hacer que sirvan a Dios no está cansado de su religiosidad no está día a día batallando en todo lo que usted hace no está batallando cada día financieramente y vive endeudado y vive una vida miserable no está batallando en todo lo que usted se propone ha batallado y batallado y no logra absolutamente nada en esta noche desesperarse como james desesperarse sobre el que el que dijo que el camino a la salvación es la desesperación nunca más volvemos a ver en la biblia el nombre de james pero una cosa sí que estamos seguros es que Dios contestó esa petición y Dios contestará petición nuestra alabado sea Dios alabado sea Dios y Jehová le otorgó lo que pidió aleluya y Jehová y Jehová le otorgó lo que él pidió vivir con la bendición de Dios analógicamente hablando es similar a las puertas que se abren automáticamente cuando por ejemplo usted entra un hoy las puertas se abren automáticamente automáticamente usted no tiene que abrirlas las puertas se abren solas entonces así es cuando uno está en la bendición de Dios donde quiere que usted va las puertas se abren Dios va a abrir las puertas por usted así es el nombre bendecido hay muchos que quieren abrir las puertas por sus propias fuerzas y están luchando y batallando y quieren servir a Dios en la energía de su fuerza y quieren tener avivamiento pero en su fuerza quieren tener crecimiento pero en su fuerza quieren tener bendición pero en su fuerza humana y tal vez logren abrir un poquito la puerta pero un poquito nada más pero les voy a decir cuando la bendición de Dios está sobre uno usted simplemente camina y la puerta se abren por eso queridos jóvenes no cambien la bendición de Dios por un momento de placer no cambien la bendición por nada busquen la bendición de Dios y Dios va a bendecir su estudio para que ustedes sean personas importantes para que ustedes sean personas inteligentes personas cultas y ustedes van a reconocer que es Dios el que los toca y los bendice para serles grandes en medio de esta tierra ¿cuántos quieren realmente la bendición de Dios hermano? tiene que estar desesperado sus entrañas tienen que hablar acuérdense de Jave oh Dios oh y me dieras bendición tiene que estar desesperado joven señorita padre madre este es el día para saltar para gritar yo quiero la bendición de Dios yo quiero la bendición de Dios yo no me voy hasta que reciba la bendición de Dios en esta noche lo invito a que podamos ponernos en pie en la presencia de Dios yo no me voy a que podamos la bendición de Dios yo no me voy a que podamos la bendición de Dios